Ayer alcanzó ya más de 100 millones de dosis, incluyo una sola dosis y las que son dos dosis. Entonces somos uno de los 10 países del mundo que tiene más dosis de vacunas. China, India, Estados Unidos, Brasil, México. Entonces el presidente ha pedido que la secretaria de Seguridad Pública encabece, como hizo en la frontera norte, que hizo un dispositivo especial para que se acelerara la aplicación. Le pidió a la titular...